El Monasterio de Juan de Herrera Básicamente, fueron concebidas como una única edificación. Para salvar el desnivel entre ambos espacios, sus fachadas presentan diferentes alturas. Tres pisos en La Lonja y dos en Florida Blanca. A partir del siglo XIX, las dos casas de oficios comienzan a andaduras independientes. En la actualidad, la primera casa de oficios alberga la Casa de Cultura, la Biblioteca Municipal Manuel Andújar, una sala de exposiciones y la Oficina de Turismo Centro de Interpretación. En la segunda, se encuentra la que fue Capilla de Laborantes, hoy Santuario de Nuestra Señora de Gracia, junto con el Centro Integrado de Estudios Musicales Padre Antonio Soler, perteneciente a la Comunidad de Madrid. Ambas edificaciones están declaradas Bien de Interés Cultural desde 1931. Ambas edificaciones están declaradas Bien de Interpretación.